Los cuerpos desechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él. Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable, pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso. Pero Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás. El más joven y audaz capitán del ejército espartano. Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres. Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día. Los bárbaros del este se contaban en miles. Y cayeron sobre los espartanos. Sin piedad. La batalla duró apenas unas horas. La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados barcos. Los soldados se enfrentaron a una masacre. Mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos! ¡Y mi vida será tuya! Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. Por los dioses. ¿En qué me he convertido? ¡Ares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!